Un empate quizás inmerecido acá en el Monumental, el palo les prohibió poder hacer el primero del partido. Sí, tuvimos la mala suerte de que no pudimos convertir cuando nos quedó, pero bueno, ahora hay que pensar en el miércoles y trabajar de la mejor manera. ¿Cómo te sentiste vos y cómo jugaste con tus compañeros, muchos juveniles, muchos de tu categoría? No, la verdad en lo personal me sentí bastante bien, en el equipo estuvimos bastante bien por suerte, lo pudimos resolver de la mejor manera. Obviamente que no se pudo conseguir un auditorio, pero bueno, es importante también seguir sumando. Se te vio recuperar y también buscar, tuviste dos posibilidades de convertir un pelotazo y la otra que la quedó en el palo. Sí, bueno, uno siempre tiene que tratar de buscar, aunque sea defensor, pero bueno, lo positivo que rescato es que el equipo anduvo bien, no se pudo ganar, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando para el miércoles. Muchas gracias. Gracias a vos.